Desde tempranas horas de la mañana, personal de manejo de emergencias de Isabela salió en búsqueda de ciudadanos para trasladarlos a los refugios con el objetivo de protegerlos ante el paso del huracán Irma. Ante esto, el alcalde de Isabela, Carlos Delgado Artieri, aseguró que han estado trabajando arduamente para esto, pues aún hay resistencia entre algunos residentes. Aún todavía a esta hora están trabajando los muchachos limpiando áreas y ya comenzamos a trabajar con casos de personas que sabemos que están en áreas susceptibles y se les está pidiendo que ahora con tiempo voluntariamente se puedan mover a sectores seguros. De no hacerlo, pues obviamente aplicaríamos la ley y lo estaremos moviendo. En este caso, ahora mismo en el sector Tocón estamos trabajando con el casito de dos personas ancianas que están en un sector vulnerable, y no quieren abandonar el hogar, así que estamos insistiendo con ellos para llevarlo al lugar seguro. Los refugios en Isabela son las escuelas Manuel Corchado, Gloria González y Francisco Mendoza. Esta última era la que más personas habían acudido y en su mayoría eran de la tercera edad. Allí hablamos con unos de ellos y nos dijeron el por qué decidieron desalojar sus hogares. Donde yo vivo, o sea, es de cemento de la casa, pero si la ventana se rompe, se me llena el cuarto de agua y yo ya canco para acá. Me siento nerviosa, aunque donde yo vivo no se inunda, pero para no quedarme sola, pues decidí llegar hasta aquí. Y así pasar el día y pues, este, hay mucha compañía y pues, hasta que pase todo. Por otra parte, el alcalde de Isabela aseguró que las personas que tengan condiciones pulmonares u otra de prioridad se van a estar atendiendo en el hospital CIMA y que además, luego de que pase el huracán, se continuarán brindando servicios en otros refugios. Allí hay enfermeras, tenemos grupos, de hecho, de estudiantes universitarios con su profesor que van a estar atendiendo allí junto a médicos y enfermeras en el hospital CIMA. Allí hay electricidad, hay agua, hay baños, hay comida, alimentos también se le va a proveer. Y de igual manera, tenemos plan B y C para esos mismos servicios, ya que luego que pase el evento y no tengamos servicios eléctricos, vamos a estar habilitando el centro integral de la juventud, donde ubica Boys and Girls Club. Tenemos también allí unas 20 camas, tenemos generador que, pues, allí también podemos conectarle todas estas máquinas y de igual manera, como tercera opción, el centro de La Medina, que está también totalmente remodelado. Para Noticias Pueblo 2, se les informaron Irán Soto y Aslim Pagán.